Preso me encuentro tras de la reja Tras de la reja de mi prisión Cantar quisiera llorar no puedo Las tristes quejas de mi dolor Preso me encuentro por una ingrata Por una ingrata que tanto amé También la ira me dijo mata También la ingrata me abandonó Una mañana salía el jurado Y en el banquillo se me sentó El licenciado y el juez de letras Como causante me sentenció Pena de muerte pedía la gente Ay cielo santo lo que sentí Y lo confieso sinceramente Que como un niño me estremecí Hace tres días que a mi ventanilla Un pajarillo me fue a cantar Era mi madre en figura de ángel Que a su hijo amado vino a llorar No era la barca ni la barquilla Lo que me espera en el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulúa Donde mis penas voy a apagar Cuando haya muerto entre los mares Vayan mis restos a sepultar Una plegaria por Dios te pido Que fui asesino por tanto amar Amor 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 Cuatro milpas tan solo han quedado En el rancho que era mío Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se ha acabado Ay, 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 ay Arrieros y piones toditos se fueron Y a nadie quedó Me prestarás tus ojos morena Que mi alma los lleva Que miren allá Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro milpas que tanto quería Que mi madre las dejó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni hiedras, ni aromas Todo se acabó Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Y por eso estoy triste Y por eso estoy triste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo, ay, 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 ay Yo, yo, yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro Que debes conducirme Que debes conducirme Yo ya me voy Solo vengo Solo vengo a despedirme Adiós Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós No volverán Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós Para siempre Adiós No volverán No volverán Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Con mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Ando ausente Del bien Que adoré Apasionado Con mi llanto Para una mujer Solo Que adiós, mujer Pues ten en cuenta Que vivo Entre flores Y nuevos amores Me pueden Sin querer Sin querer Y si tú fueras Es legal Con mi amor Tú gozarías De mi protección Pero en el mundo Tú fuiste Tú fuiste traidora La mancornadora De mi corazón La despedida La despedida Yo no se las doy La despedida La despedida Será una canción La despedida Yo se las daré Cuando yo me vaya De esta población Por un oración La despedida La despedida La despedida Todo el sol Lo que se las doy Con mi hija Onde Con mi hija Un oído De la despedida El sol Con mi hija Con mi hija Se le ocurre Cansado estoy de sufrir Porque me niegas tu amor La soledad en que vivo Hermana es de mi dolor Desde que te fuiste tú La dicha se me escapó No tuve noches de luna Ya no vi salir el sol Si una vez yo te engañé A mí debes perdonarme Que si yo quiero la vida Es no más por adorarte Y pa' decirte que tú Eres amor de mi amor Que eres luna de mis noches Que eres de mi cielo Pero el sol Ya nos vamos A separar Tú tienes la culpa Porque no tratas de legalidad Conmigo voy a borrar El lugar donde estuvimos Ahí está tu amor Ya no lo he invierto yo Te doy las gracias Por el tiempo en que nos quisimos Te doy las gracias Por el tiempo en que te entretuve Voy a borrar Voy a borrar El lugar donde estuvimos Ahí está tu amor Ya no lo divierto yo Te doy las gracias Te doy las gracias Por el tiempo en que nos quisimos Te doy las gracias Por el tiempo en que te entretuve Te doy las gracias Voy a borrar El lugar donde estuvimos, ahí está tu amor, ya no lo divierto yo Me abandonaste mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Y qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo Tengo muy arraigado De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios 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 Amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado, cada que la veo venir. Se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Hace cuatro, cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Lo que no te digo, ay, te lo diré mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. Querido amigo, más valía, mejor morir. Querido amigo, más valía, mejor morir. Te he de querer, te he de adorar. Aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo. Más adrede lo he de hacer, te he de querer, te he de adorar. Qué me puede suceder, qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer. Te lo digo y te lo cumplo, el no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, el no amará a otra ninguna. Te he de querer, te he de adorar. Qué me puede suceder, qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer. Te he de querer, te he de adorar. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió. La luz, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella brotaste tú. Que le ilumina la herida senda, por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches nace el rocío, y en los jardines nace la flor. Así en mi alma, niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asoma, tras la ventana, tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Si tú no me amas, quiero la muerte. Si tú no me amas, quiero la muerte. Yo lo que quiero es verte y estar contigo. Mejor quiero la muerte, que no tenerte y quedar vivo. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Te veo. Pa' qué quiero yo las cartas, si no te veo. Pa' que las quiero, si no te veo. Yo lo que quiero es verte y estar contigo Mejor quiero la muerte que no tenerte y quedar vivo Yo lo que quiero es verte Amigo, amigo Una pasión me mata Por una ingrata Por quien sufro y lloro Ella me dio la hiela en copa de oro Ay, no, no, no Yo no la puedo olvidar Amigo, amigo Aconseja a esa mujer A esa mujer A quien yo no olvido un momento Por donde quiera que yo ando La llevo en el pensamiento Ay, no, no, no Yo no la puedo olvidar Ay, no, no, no Yo no la puedo olvidar Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no